Arcatao, una población enclavada en las montañas del norte de El Salvador, sufrió en 1982 la represión del ejército en el fragor de la guerra civil que sufrió el país centroamericano entre 1980 y 1992. En Arcatao abundan los recuerdos de cómo los soldados asesinaron a cientos de pobladores y secuestraron a muchos infantes para venderlos o darlos en situación. Quienes lograron huir lo recuerdan como la guinda de mayo debido a que la operación militar se desarrolló a finales de ese mes. Ahí los seis integrantes de la familia López Rivera fueron separados por completo. Marina López tenía tres años cuando fue raptada y con documentación fraudulenta fue entregada en adopción a una familia estadounidense mientras sus otros hermanos fueron llevados a Europa. Tras 25 años de no saber su paradero, miembros de la asociación ProBúsqueda ubicaron a Marina López en Hawái, Estados Unidos, y comenzó el proceso para lograr el reencuentro con su familia natal seis años más tarde, momento que se concretó el 11 de noviembre pasado cuando Marina llegó al país y junto a representantes de ProBúsqueda emprendió el viaje hacia el norteño departamento de Chalaterango. Mientras tanto, entre las montañas, la familia preparaba el banquete de bienvenida a su sobrina, extraviada por más de 31 años. Pero la emoción trascendía de la humilde vivienda de Los López. La comunidad decoraba la iglesia para la recepción de Marina. Luego de tres horas de camino, el bus llegó a su destino y los pobladores de la villa de Arcatao esperaban a la hija perdida hasta con pólvora. Tras el emotivo reencuentro, caminaron juntos hasta la iglesia para ver gracias al creador por el reencuentro, y se ofició una misa por tan importante suceso. Durante la ceremonia religiosa, hubo espacio de reflexión. Marina, cuando ustedes secuestraron y llevaron juntos con tantos niños, había sala de lo constitucional, había corte suprema de justicia, había fiscales, había constitución de la república, con jugosos sueldos, pero nunca hicieron justicia. Una vez concluida la misa, todos, como miembros de una sola familia, se dirigieron a la Casa de Los López a festejar el reencuentro. Niños, adultos y ancianos compartieron el almuerzo, y la alegría era incontenible. Es muy difícil ponerlos en palabras. Aquí tal vez voy a tomarme un poquito. Es una sensación muy difícil de describir, porque ella no esperaba tener una familia, y tiene una familia muy grande y que ha estado buscando por ella por mucho tiempo. Pues para nosotros es una felicidad que no termina, pues nunca, según nos sentimos, y pues sí, muy agradecidos con ProBúsqueda y el padre John, que fue el que inició este proceso. Para los representantes de la asociación ProBúsqueda, es un logro haber encontrado a toda la familia López Rivera, pues años atrás, los tres hermanos de Marina fueron localizados en Francia y España, y solo quedaba ella por reencontrar. Si bien es un momento de felicidad, también recuerdan que hay muchos pequeños que aún están desaparecidos. A la fecha tenemos 387 casos resueltos, sin contar los últimos de este mes. Los desaparecidos son 525 aproximadamente, pero aún hay casos nuevos que todavía no están siendo reportados. La asociación ProBúsqueda fue fundada por el padre jesuita John Cortina en 1994, con la finalidad de encontrar a los niños desaparecidos durante la guerra. Hasta la fecha ha devuelto la felicidad a centenares de familias, pero el reto continúa hasta localizar al último menor que fue arrebatado de su hogar por fuerzas del ejército durante aquella guerra civil que dejó más de 75.000 muertos y a la que se puso fin en virtud de los Acuerdos de Paz en 1992. La asociación ProBúsqueda